Regreso, perdimos contacto con él justamente cuando estaba dando... Ahí, la receta, la pócima. Osvaldo, ¿estás por ahí? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Nos escuchás, Osvaldo? No nos está escuchando. Osvaldo. Ahora sí, no nos escuchás. No nos escuchás, no nos escuchás. No nos está escuchando, estaba buscando a ver... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, justo que nos estaba dando la pócima del éxito. Claro, te quedaste entendido que como individuos... Evidentemente hubo una censura, por eso nos cortaron. Hay censura, la gente no quiere que seamos parejas felices, ¿viste? Claro. Claro, que hablemos de los cuerpos desnudos. Hablando de cuerpos desnudos ahí cuando estábamos viendo las imágenes de Gitano... Mamita. Qué es lo mito que tenés, papá, ¿eh? ¿Cómo estamos? Y el viejo la pelea, el viejo la pelea. Nosotros no, que además uno que te sigue en las redes... Es un entrenamiento tremendo hiciste en esta cuarentena también. Sí, sí, y por ese entrenamiento también quedé internado en terapia intensiva. No, te puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio o no? Sí, fue al principio de la cuarentena porque me había enojado con la imposibilidad de comunicación con los alumnos del profesorado de teatro y sobre todo las diferentes realidades, ¿no? O sea, algunos alumnos tenían la posibilidad de un wifi o un wifi, o wifi, como se diga, y otros ni siquiera tenían un celular. Entonces, o en pleno invierno, yo decirle a uno de los alumnos, ¿qué haces allá afuera? ¿Andá para adentro? No, es que me lo prestó el celular a la vecina y es acá el único lugar donde yo puedo estar comunicado con usted. Esas cosas me enojaron muchísimo y entonces un día que no podía comunicarme con ellos, había muy mala señal, me enojé, me puse a hacer gimnasia y enojado resbalé de un cajón que estaba saltando haciendo no sé qué cosa. Ah, no, tampoco. Tengo unas sentadillas y me abrí toda una pierna y ahí apareció después porque yo soy alérgico a los antibióticos, entonces me estaba afectando y al mismo tiempo apareció una bacteria en la herida y bueno, estuve internado tiempo largo, en terapia intensiva fácil, cinco días. Un tiempo grave. Sí, 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 y sopado como dos o tres veces en aquel momento, pero bueno, hasta ahora vengo invicto con él. Bien, bien de bien. Osvaldo, ¿qué significó la llegada de Jazmín para la vida de ustedes dos? Jazmín significó, significa y sigue siendo y seguirá siendo la continuidad tanto de Vivi como mía, ¿no? En cuanto a filosofía de vida, en cuanto a apasionamiento, ella también es una gran artista y lo digo con total humildad porque se ha trabajado para esta sociedad. Para esto, por supuesto. Sobre todo en esta sociedad donde mantenemos algunas estructuras que están relacionadas con ser el hijo de, la mujer de o el marido de y a veces eso te juega en contra, ¿no? Sí, la gran mayoría de las veces, diría yo, ¿no? ¿Cómo, cómo? La gran mayoría de las veces juega en contra, sobre todo por los comentarios, por lo que dice la gente. Por lo que se espera. Sin darte la chance, a veces sin dar la chance, a ver, mostrame realmente que sos bueno o buena en este caso. Claro, claro. Esta Jazmín desde muy niña, ella nació y creció en los camarines, en los teatros, en los estudios de grabación, así que siempre le dijimos estudiar, estudiar mucho. Estudiar y es lo que ha hecho y entonces la loca se defiende en todas las expresiones del arte y lo hace bien, lo hace bien. Y esto que están mostrando ustedes, que yo les agradezco profundamente, que a mí ahora cuando le cuente se va a poner muy feliz. Está hecho a pulmón, lo produjo ella, lo hizo ella, la letra, la música. Y es más, después el video lo hicimos aquí en casa, mientras la mamá se encargaba del cáter y yo le hice todas las puestas en escena. Así que es un proyecto también de acompañamiento. Y el día del estreno además hicieron un vivo, ¿no? Donde se mostraban todos ansiosos por el lanzamiento. Y hay coreos también, los días haciendo coreos. Sí, sí, sí. Bueno, somos una familia de artistas y ustedes también entienden cómo es eso, ¿no? Que a veces, y no estamos en Hollywood, estamos en una plaza muy pequeña donde hay que ser resilientes y estar siempre atentos a autogenerar cosas, ¿no? Y mucho más en esta realidad. Pero bueno, somos muy felices con nuestro apasionamiento. Qué lindo. Hoy hablábamos que nosotros tuvimos el placer de tenerlo acá en piso. Justamente había venido a publicitar otra obra y se nos fue hace muy poco el queridísimo Hugo Arana. Que bueno, que mucho tiene que ver y que mucho cariño, obviamente sabemos que le tenía, ¿no? Con esta obra, Rotos de Amor, realmente es espectacular. Con Rotos de Amor, que ahora volvimos tímidamente. Ahora si hay tiempo les cuento de Rotos de Amor. ¿Por qué digo tímidamente? Bueno, está relacionado con la realidad. Pero volviendo a Huguito Arana y al amado Pepe Soriano. Bueno, en cuarentena yo tuve también la invitación de dos amigos para crear teatroplay.com. Que inclusive también, si me permiten, mandarlos un abrazo enorme al querido Andrés Tulipano. Este querido dramaturgo y amigo uruguayo que está ahí entre ustedes en Montevideo. Y, ¿por qué lo nombro Andrés? Porque hasta ayer estábamos hablando, me mandó otro texto que, bueno, escribe como los dioses, el loco. Y entonces también con la posibilidad de que esta plataforma teatroplay.com, que fue creada aquí en Argentina, se convirtió en la única plataforma teatral y etiquetera que genera contenidos. ¿Por qué cuento todo esto para llegar a Huguito Arana? Cuando, bueno, y con la intención de que Teatroplay también esté en Uruguay y poder generar contenido para la colonia artística en todas sus expresiones también en Uruguay. Y, bueno, rescato a Huguito Arana. Discúlpenme que yo me voy para todos lados. No se entiende. Estábamos por estrenar Detrás del Arco Iris, que fue el primer producto de ficción para Teatroplay, con Luisa Curió, con Beto Cacela, con Facundo Gamandé, con Jazmín, con mi hija, y yo como actor y como director. Entonces estaba haciendo la lista de invitados y yo sabía que Huguito Arana estaba internado. Teníamos un vínculo, lo seguimos teniendo, por supuesto, un vínculo de amor muy grande, porque lo último que hicimos juntos fue Rotos de Amor, bien lo dijiste tú, Coco. Y había sido la temporada pasada en Villa Carlos Paz. Y entonces, ¿por qué hablo de un vínculo muy particular o personal? Porque el loco estaba con algunas nanas y entonces, más allá de que yo lo iba a buscar a su casa donde estaba viviendo en Villa Carlos Paz, y después también lo llevaba después de la función de teatro, una noche directamente se sintió muy mal y lo llevé a una clínica allá en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Y estuvimos como hasta las seis de la mañana juntos los dos, mientras les hacían todos los estudios a Hugo. Y siempre haciéndole chistes y cosas porque él también tenía un humor muy particular, muy personal, por momentos ácido, loco. Y ¿por qué guardo esa noche? Porque fue una noche verdaderamente de acompañamiento, ¿no? mutuamente. Y bueno, pasó. Sé que era el día previo al estreno de Detrás del Arcoiris en teatroplay.com. Haciendo las invitaciones, lo llamo, sabiendo que él estaba internado. Entonces le digo, Huguito, mirá, yo voy a hablar con Juancho, con tu hijo, para pasarte el enlace, para que lo puedas ver desde la clínica, detrás del arcoiris. Y él me dijo, no, no, va, no, no, tranquilo, tranquilo. Yo lo veo cuando yo vuelva a casa. Y yo lo escuché tan bien con su timbre de voz que le dije, mirá, Hugo, te escucho bárbaro, loco. Sí, sí, me siento mejor, me siento mejor. Colgué y seguí haciendo invitaciones a colegas y amigos. Y me entra un plin en mi teléfono y era un mensaje de audio de él en WhatsApp, que lo atesoro, ¿no? Y entonces el loco, en ese mensaje, sin saberlo él y sin saberlo yo, se estaba despidiendo. Me arranca el audio diciendo, uruguayo, uruguayo, vos sabés quién sos, vos tenés idea de quién sos y de cómo sos. Y ahí empezó a despacharse de, bueno, de lo que Jor era para él. Qué lindo, ¿eh? Y entonces se estaba despidiendo porque al otro día se fue. Está increíble, qué increíble. Realmente se te nota conmovido y es súper entendible. Como decíamos, nosotros tuvimos el placer de entrevistarlo y un fenómeno, ¿no? Un tipo que jugaba a las dos puntas, tanto al humor como al drama, pero pasando en el medio con una crítica impresionante. Y vos haberlo tenido como compañero, sinceramente, debe haber sido un placer. Contanos un poquito, Osvaldo, de este reestreno que se va a hacer para el cierre de la nota justamente de este rotos de amor. Gracias. Bueno, si bien las fronteras están lamentablemente cerradas, pero para una realidad inteligente también para acompañarnos todos en la humanidad, porque debemos acompañarnos. Yo creo que, por suerte, es muy escaso el puñado de estúpidos que no se dieron cuenta que el mundo cambió. ¿Por qué utilizo tímidamente la reapertura de las salas? Si bien ha sido un acto de flexibilidad y sensible para la colonia artística, y deseo de corazón que en Uruguay también suceda lo mismo, porque los artistas también hemos sido pilares fundamentales en crisis mucho más crueles que esta, como una guerra, por ejemplo, donde verdaderamente se destruye, y aquí no hay destrucción, más que sí hay destrucción económica de un país, pero los artistas son los pilares fundamentales para volver a levantar a los pueblos. Y acá, bueno, tímidamente se han vuelto a abrir los teatros. Me siento privilegiado, casi como juglares, con el querido Víctor Laplaz, con Antonio Grimau, con Rolly Serrano. Volvimos con Rotos de Amor, son muy pocos los espectáculos teatrales, y donde el público está volviendo con timidez, lo vuelvo a reiterar, porque, bueno, porque es lógico, porque hay miedo, porque hay respeto, además. Y entonces está en mí decirles que si el mundo cambió, no está bueno seguir encerrados. Creo que hay que darles un voto de confianza a la sociedad, a la comunidad, para entender que se puede vivir, volver a las actividades, a los compromisos, a las actividades laborales, a las que nos dan la posibilidad de volver a llenar un plato de comida en nuestros hogares, en nuestras familias, sino también a la recreación. Pero todo eso dentro de un marco de planeamiento. Y cuando hablo de planeamiento es darle nuevas disciplinas, conductas a la sociedad, para que vuelvan a los teatros. Y, por ejemplo, aquí lo que se armó fue un marco de protocolo de salud, donde, es más, la función no inicia, no empieza, si hay una persona sin el barbijo en la sala. Y de pronto se suscitan a veces pequeñas discusiones y nosotros entre patas detrás del telón esperando a ver que esa señora se vuelva a poner el barbijo. Está igual. De locos. Porque es un tema de conducta y de disciplina social, ¿no? Y de respeto. Y entender que el mundo cambió y de respeto y debemos cuidarnos. Por supuesto. Obaldo, ha sido un placer enorme que nos hayas recibido. Se te quiere mucho aquí en nuestro país y, obviamente, además orgulloso de tu don de gente. Abrazo grande a la distancia. A ustedes, gracias. A ustedes, gracias. Que los bendiga. Un gran abrazo a mi amado Uruguay. Ya nos trenzaremos en un abrazo no virtual, sino... Por supuesto. Por supuesto. Cuídense. Te esperamos por acá. Abrazo grande a toda la familia. Chau, chau. Obaldo, la por con nosotros. Te da...